¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Y no me gustan todo mi intención Porque el aguanto de la escala Corazón del sol es mi centro No hay la crema de mi mamá Y si son buenos días, no hay otros Arriba la aguanto de la escala ¿Dónde está? ¡Ya sé! ¡Ya tú eres soltera! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Suelta la cámara! ¡Mira la puerta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!